Hola a todos, soy Richie México en un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft chicos y en el día de hoy les traigo un nuevo addon para su Minecraft Bedrock Y en el día de hoy les traigo un addon de animales que me lo han estado pidiendo en la caja de comentarios y pues bueno chicos yo siempre los estoy leyendo Y bueno chicos en el día de hoy les estaré trayendo este addon que se llama War Animals Y amigos míos este addon nos va a estar agregando muchísima variedad de especies de animales que pues obviamente como dice War Animals pues es del mundo Así que bueno si quieren saber la información de este addon quédate en este video Recuerden que si quieren el link de descarga directo de este addon tenemos que llegar a la mente de los 130 likes en este video para que yo les deje el link directo en la caja de comentarios Así que bueno que esperan dejen su like y suscríbanse a este canal Recuerden que algo demasiado importante es que tenemos que activar el modo experimental esto para que funcione correctamente Yo consigo que activen todos los modos experimentales ya que se lo quieren combinar con algún otro addon pues ya no habrá ningún problema También les tengo que decir que yo no estoy utilizando shaders sino es el RTX de Minecraft Bedrock Y bueno algo que me gustaría bastante es que se pasaron a mi canal secundario ya que ahí estoy subiendo contenido de variedad Y aparte estoy haciendo transmisiones en vivo a veces estoy jugando con seguidores así que bueno ahí los veo en vivo Y bueno chicos ahora sí vamos con el video Y bueno ya estamos aquí con este video y si ustedes escucharon algunos ruidos de construcción o martillazos o lo que sea es porque aquí cerca de mi casa pues están trabajando Una disculpilla ahí por el sonido de fondo espero yo que no sea una molestia y bueno pues me disculpo por mis vecinos que están ahí construyendo y toda la cosa Y bueno chicos no nos va a detener hacer el video del día de hoy y como pueden ver pues alrededor me están saliendo animales que no tienen nada que ver con el Minecraft original Pues bueno chicos en este addon vamos a tener una gran pero una gran variedad de animales y que esto no es lo único que tengo aquí en el inventario Sino son algunos de los que ya están en el addon Y bueno chicos vamos a estar viendo a cada uno de estos y vamos a ver como son y pues algunos se pueden domesticar y otros no Otros pueden ser salvajes y te pueden atacar Ok chicos pues en primer lugar tenemos por aquí lo que sería el panda rojo Ojo pero ojo el panda rojo se ve demasiado god banda Después por acá tenemos a lo que sería una ballena en este caso nos vamos a ir al agua y vamos a spawnearla aquí Amigos míos Bueno 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 esto no ayuda mucho con mi talasofobia eh banda Si veo yo si yo llego a estar digamos que en este caso aquí en un barquito y lo que sea Y veo una cosota allá debajo del agua la verdad es que yo no me metería al agua Y más si cayera al agua y viera la cosa gigantota que está aquí Pero bueno la verdad es que no se ve nada mal o sea se ve demasiado chulo demasiado bonito O sea dentro de lo que cabe ya con mi talasofobia pues no se ve nada mal esa ballenita Y pues bueno chicos también tenemos aquí algunos flamencos que podemos también encontrar Después tenemos también patitos que no tienen nada que ver con pues los pollos de minecraft Después por acá vamos a tener al león blanco Ojo pirojo eh los leones demasiado god eh Después por acá tenemos al huevo de elefante asiático Bueno elefante asiático eh al parecer tiene los ojitos rasgaditos A ver los tiene los tiene rasgados no los tiene redonditos Entonces no puede ser asiático chicos Después por acá tenemos lo que sería el mamut Holy shit Bueno bueno tenemos a este a ver a ver y tradea esto Holy shit Bueno pues miren al parecer con este compita vamos a poder tradear cosas que tengan que ver con el addon Entonces podemos este tradear plátanos, monturas para felinos, florecitas, aquí cositas variadas Y bueno como pueden notar pues también hay mamuts en este addon Esta demasiado increíble chicos Madre mía Después por acá tenemos al chimpancé Al macaquito Miren nomás Ahí está el whatever Es excelente eh Está demasiado god el macaco eh Los macaquitos eh Pues bueno chicos vamos a guardar todos estos huevecillos Y vamos a traer los siguientes que están por ahí Y bueno pues los que tocarían serían estos Así que vamos a ponerlos por acá Y bueno vamos a seguir poniendo cada animal que tenemos por acá Un tlacuache Bueno bueno una tlacuache Ay miren nomás que bonita Que bonita banda Después tenemos un huevo de raya Será que es un... A ver Ah si mira es un... ¿Cómo se llama? Una mantarraya Holy shit banda Y lo que me está llamando la atención Es que la mantarraya Está yendo por... Casi que por el suelo Que normalmente las mantarrayas pues solamente se quedan Pues en el suelo Entonces esto es demasiado interesante eh Vaya vaya Después por acá tenemos almeja Uy almeja Amigos Si 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 Son los que tienen las perlas en la boca Bueno 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 Increíble eh Después el leopard de las nieves Lo vamos a tener por aquí Miren nomás El leopard todo imponente Se parece mucho al que ya habíamos visto por acá Después vamos a tener al pingüinito Que estos miren Ah El pingüinito chicos Como el de Happy... El de Happy Feet Después por acá vamos a tener la serpiente Las serpientes de diferentes colores Ahí está mirando mamás Bueno ya no voy a hacer eso Perdonen Después por acá vamos a tener lo que sería el hipopótamo Miren nomás Que God el hipopótamo eh Que God el hipopótamo Después vamos a tener Eh Ven los caracoles bien pequeñitos Espero yo que las serpientes no hagan nada eh banda Ahora por acá tenemos lo que sería la cebra Miren nomás la cebra es demasiado aguda Hay que tener cuidado porque los felinos Si Los felinos se los chingan banda Madre fucking mía Perdón por la grosería Pero se lo Se lo están comiendo eh Se lo están comiendo Pobrecito Ahora por acá pues vamos a seguir viendo por aquí Lo que serían los demás animales Porque tenemos más todavía O sea todos estos animales Van a estar spawneando Mira 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 El golem se está Ah bueno Ah bueno bueno Pues el golem nos puede proteger de las serpientes banda Por aquí tenemos lo que sería una ardilla Después un camarón Que este es de En don camarón Eh bueno no es cierto ya Este después por acá tenemos el camaroncito Oye los camaroncitos se ven muy bonitos eh Me están gustando los camarones Bueno bueno El pez espada Ahí está Bueno bueno Increíble eh Huevo de tigre Oye me está gustando mucho este addon Ya que tiene mucha mucha variedad De animales eh Y la verdad es que no están tan mal hechos O sea están Están decentes el diseño Que tiene este En cuanto a pues el lado no O sea no se ve así como que todos chapas Después por acá tenemos Bueno El tiburón que parece como si estuviera enojado Pero bueno ahí está Miren nomás Se ve muy bien el tiburón eh Después tenemos acá el oso Bueno bueno el oso eh El oso hay que tener cuidado chicos Ciervo blanco Los ciervos también los atacan los tigres ¿No? Ah no pues no No los atacan Que bueno eh Después por acá también tenemos las jirafitas chicos Las jirafas de cuello largo Bueno no quiero decir que haya jirafas de cuello corto ¿Verdad? Pero yo solamente lo quería decir Pero yo solamente lo quería decir Pero no solamente decir jirafas Pero bueno aquí tenemos lo que serían las jirafas Demasiado algo chicos Ahora por último Bueno casi por último Porque todavía nos faltan algunos animales Vamos a agarrar estos 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 y estos Y bueno eh También tenemos al tiburón tigre Bueno pues también tenemos mucha variedad En cuanto a animales acuáticos El jabalí que ya lo hemos visto Obviamente ya lo hemos visto a este Y ahora después tenemos acá lo que sería el huevo el huevo de puma O sea o sea el spawn del puma ¿Verdad? Y después también tenemos a la orca Bueno bueno la ballena asesina eh banda La ballena que mata peces Mire ahí está Oye pues la ballena también se ve muy chida eh Muy got eh Después por acá tenemos un aldeano safari Bueno bueno vamos a tener nuevos aldeanos Y este güey que 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 nos da o que Nos puede cadear Bueno pues si nos puede dar montura de diamante para rinoceronte O sea nos puede dar este Este cadear monturas Tenemos sombreros que al parecer nos podemos poner Bueno increíble eh Increíble Después por acá tenemos a un búfalo Ahora también por acá tenemos al tigre blanco A la iguana Ay mira las iguanas Ay no man Que bonita las iguanas Parecen dragones Pero nada mal eh Nada mal Después también tenemos ratitas Ahí están Los jugadores No perdón Iba a decir los jugadores de Minecraft 2013 De cierta banda eh No me vayan a afundar Bueno chicos yo creo que hasta aquí eh Nos faltaría unos cuantos más Y bueno no solamente eso nos agrega Antes de seguir con pues bueno Con los siguientes animales Pues también vamos a tener diferentes cositas Que vamos a poder estar encontrando con este addon Como pueden notar También vamos a tener un eh Vamos a tener dos minerales diferentes Que vamos a poder encontrar en las cuervas Al parecer eh Lo que sería el citrino Vamos a poder encontrar en las eh Capas negativas Y mientras tanto el rubí Pues en las capas positivas Y negativas Así vamos a poder obtener estos minerales Obviamente minándolos Y vamos a poder crear a este Armaduras Las cuales nos va a poder proteger También Puedo notar que creo que aquí hay un sofá de cebra Bueno bueno Después tenemos plátanos También tenemos mariposas Que esas están interesantes Ya que Estas mariposas Van a estar apareciendo A todos nuestros Bueno no es cierto Bueno pues no están apareciendo Pero aquí miren Aquí está la mariposa Que es parte del addon Y yo creo que a Minecraft le faltaría Algo así como que Pequeñas mariposas Que estuvieran ahí Volando Mientras tú estás tranquilamente En tu mundo Eso sería Demasiado Algo así como las abejas Estaría muy chulo eso Después también Obviamente Vamos a tener Diferente tipo de comida Vamos a tener aquí Algunos trajecitos Para los monkeys Y bueno También vamos a tener aquí Monturas para avestruz Este cabrón Que quieres Que quieres Eh Me está lengüeteando Manda Me está lengüeteando Ahora por acá también Vamos a tener bufandas Estas bufandas van a servir Para los pingüinos Y bueno chicos Si alguien se preguntaba Cómo conseguir Este digamos Que un Un mamut Como los de Los de la de hielo Pues bueno Nosotros vamos a tener Que necesitar O bueno necesitamos Un ADN de mamut Este ADN de mamut Se lo vamos a inyectar A lo que sería Al elefante Y el elefante Se va a convertir Obviamente En un mamut Y bueno pues Eso serían Algunas de las cosas Que se nos agrega A este addon Todos los crafteos Estarán en modo supervivencia O estarán en la En la página del creador Pues bueno chicos Vamos a ver Los últimos animales Aquí vamos a agarrarlos Todos O la gran mayoría Y bueno chicos También tenemos Lo que sería Un tiburón Ahí está el tiburoncito El leopardo Después también tenemos Al erizo Después por acá Tenemos una foca Ay mira las foquitas Después un oso Ah bueno El oso Bueno bueno eh Pero están saliendo Por los osos pequeños Los osos Se me están haciendo Un poquito pequeños A comparación de la vida real Un gorena Este ¿Cómo se llama? Iba a decir Hong Kong Pero se llama este ¿Cómo se llama? King Kong King Kong Ah mira Por acá tenemos Los rinocerontes Estos rinocerontes Vamos a poder montarlos Chicos Sí vamos a poder montarlos Después por acá Tenemos al mapache Que sería Rocket Raccoon No se nota Que no soy más fan de Marvel ¿Verdad? Pues bueno chicos Ahora por acá Ahora sí ya por último Porque ya se me está haciendo Muy largo este video Pues vamos a agarrar Los últimos animales Ya los demás Ustedes descubránselos Porque pues Se está haciendo muy largo Este loco video Después por acá Tenemos un delfín rosa No manches No O sea Este animal Tiene una gran Pero una gran variedad De animales Ornitorrinco original Bueno 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 Ornitorrinco Cangrejos El mamut Que les había dicho Hola el mamut Sí es demasiado grande Banda Vaya vaya El mamut Es creo que más grande Que el elefante Después por aquí Tenemos al león Y el pez linterna Ojo A ver Y será que sí Ay ay Bueno estos sí dan miedo Estos sí que dan muchísimo miedo Chicos Y bueno chicos Algo por último Que les quería mostrar Es que algunos de estos animales Se van a poder domesticar Con un hueso de oro Obviamente vamos a ocupar Un hueso Y vamos a ocupar Pepitas de oro Que el hueso sería este Entonces Vamos a irnos Con los animales Y algunos animales Los vamos a poder domesticar Con este hueso dorado Que pues serían No sé los felinos Ahí está Tengo este felino Y obviamente Para poderlos montar Necesitamos montura Para felino No sé si también Con otros animales Tú Ah bueno Pues creo que todos Se pueden domesticar Ah bueno El oso no Mira En este caso Con el oso no me deja Tampoco con este Con pita La vesícula Obviamente así me va a dejar Porque se puede montar La mayoría de las Este Cosas se puede domesticar Mira también el mamut Mira aquí ya me pude subir Madre mía Banda Estoy en Manfred De la era de hielo Me quedo Póquen loco Banda Y pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Bastante Recuerden dejar su like Y suscribirse al canal Perdónenme por el ruido Que están haciendo de fondo Espero que no vuelva a pasar Así que bueno chicos Nos vemos hasta el próximo video Los quiero bastante Chao